Mis aliados y enemigos me verán crecer Todo triunfo se produce esforzándose Voy directo a la victoria, eso yo lo sé La esperanza nunca muere, solo queda en el ayer En mis ojos se refleja toda decisión Cuando siento un golpe duro desde el interior Siento un fuerte desafío en el corazón Yo tengo que ser muy fuerte, debo ser un gladiador Cuando yo no pueda continuar Dejaré en mis manos el recuerdo Grabado en mi alma, pues nada es eterno Pero historia yo haré Cada vez más, estás afrontando los destinos de incontables mundos Y es el punto vocal de todas las líneas de Dios Sin importar que tan imposible sea tu deseo Probablemente te puedas hacer, ¿sí? Ahora, ¿qué ha dado mi modo? ¿Qué es lo que hacías tanto que pagarás cuando algo? Yo quiero borrar a cada bruja antes de que naciera Cada bruja de cada mundo, del pasado y el futuro con mis propias manos Ese deseo, si tu deseo se cumple, es superar incluso la interperencia del espacio viejo Esto me aprecio contra el deseo mismo ¿Realmente quieres comer en el día de Dios? No me interesa en lo que me concierne No quiero dejar que todas esas chicas lloren Todas esas chicas mágicas que creyeron en su esperanza y lucharon contra las milicias Quiero que vivan con sonrisas en sus cabas Describiré las reglas que evitan esto Las cambiaré Esta es una nación Esta es mi deseo ¡Cúmple lo incubador! La cantidad de esperanza que hay en los que ha sido sobrada Como cuando he separado la esperanza que ella tiene La cantidad de esperanza necesaria para crear un nuevo ciudadano aquí o en la casa Pero eso significa que hay una cantidad de suficientes para tomar sus vidas Si alguien te dice que es fácil tener esperanza Todas las veces me diré que están equivocados Podría decirles eso un cifí de veces Mi deseo es borrar a cada uno Si eso se cumple No tengo razón alguna para sentir desesperación Nunca olvides que siempre en algún lugar Alguien está peleando conmigo Siempre que me resuelves Nunca estarás solo ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Siempre habrá una mañana en donde todo es claro Debo concentrarme y despejar las lágrimas de ayer Y aunque el cielo se nuble otra vez, puedo yo un relámpago ser